Uno de los personajes más famosos de la Biblia es Abraham. Aun siendo un patriarca importante para varias religiones, muchos ponen en duda su real existencia. ¿Hay evidencias que comprueben la veracidad de este personaje? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Abraham fue uno de los patriarcas más reconocidos de la Biblia, descendiente de Noé, su papá se llamó Taré. Abraham nació en Ur de los Caldeos, él vivía en esa ciudad tan importante, hermosa, de la Mesopotamia, formada por los ríos Éufrates y Tigres. Realmente hay un par de candidatos para la Ur, que es mencionada en la Biblia como el origen de Abraham. Se menciona a Ur de los Caldeos, se menciona a Urfa, en lo que se conocía como Anatolia, hoy en Turquía, como candidatas probables del origen de Abraham. Otras personas arguyen que la historia de Abraham es puramente ficción y que tal vez es una memoria de personas que vivían en Canaán. Pero sí podemos nosotros ver que, consistente con lo que dice la Biblia, deberíamos apuntar hacia Ur de los Caldeos, donde lo que hoy conocemos como Irak, antigua Mesopotamia baja, como el origen de Abraham. En esa ciudad había una cultura muy avanzada. Tenían hachas ceremoniales que eran hechas de una forma diferente a las tribus que había en otras regiones. El culto que ellos tenían era un culto sofisticado. Hay registros en tablas de arcilla y clavos ceremoniales acerca de los diferentes ritos que ellos llevaban a cabo allí. La escritura la tenían desarrollada. Los primeros escritos que nosotros tenemos de las personas provienen de allí, del área de lo que era anteriormente Sumeria, escribiendo en Acadio y más adelante, otros lenguajes que adoptaron la forma de escribir con uniforme, continuaron esas tradiciones que comenzaron en Mesopotamia. Tenemos varios elementos que nos ayudan a entender el contexto de Abraham. Alfarería, artefactos religiosos, decoraciones, imágenes, escritura, que hacen que nosotros podamos tener una idea de cómo era la situación socioeconómica, religiosa, en el tiempo de Abraham. Tenemos registros de costumbres de los tiempos patriarcales, costumbres que vemos reflejadas en la Biblia. Y desde allí él vivió y se trasladó después a la zona de Cana. Su padre fue Tarell y tuvo como hermanos a Nacor y Harán. Harán murió en la ciudad de Ur de los Caldeos y su padre Tarell se trasladó posteriormente a la zona de Harán, donde después de un tiempo de estar allí falleció y desde allí es llamado a Abraham, según el relato bíblico por Dios, para hacerlo, partícipe de sus promesas y hacer un pacto con él, si es que lo aceptaba como su Dios. Y allí fue el momento en que se relata en la Biblia que Abraham sale de Harán y se traslada hasta la zona de Cana. Abraham cuando entra a Cana, entra por el norte a la ciudad de Siquén, construye un altar, después camina un poco más, llega hasta la ciudad de Betel, también construye un altar allí, ofrece sacrificios, después sigue caminando, va hasta el sur, hasta Hebrón, y allí también construye un altar y ofrece sacrificios. Es interesante pensar cómo la conquista que hace Abraham de la tierra de Cana no es una conquista militar, sino que es una conquista verdaderamente espiritual, porque él edifica un altar al norte de Cana, un altar en el centro de Cana y un altar al sur de Cana. Y él cuando se mueve en esos viajes internos allí en la tierra prometida, lo hace siguiendo la ruta de los altares, lo que da definitivamente una idea de lo que el ideal de Dios para Abraham, que él no fuera un conquistador, un guerrero, un político, que se adueñara por la fuerza de la tierra, sino que la conquista debía ser definitivamente una conquista espiritual. Y allí es que Abraham es llamado el padre de la fe, es el padre de la fe hoy para judíos, y es también el padre de la fe para los cristianos. Digamos que Abraham es considerado un personaje muy importante dentro de la Biblia, porque es el que, a partir del cual, o el punto de referencia a partir del cual, se inicia la religión del Antiguo Testamento. La Biblia relata que Abraham tuvo hijos cuando era anciano. ¿Quiénes fueron sus descendientes? ¿Y qué pueblos se originaron a partir de este patriarca? Los hijos de Abraham son más de los que muchas personas quisieran reconocer. Cuando hablamos del primogénito de Abraham, estamos hablando de Ishmael, el cual es el padre de los árabes. Isaac es el padre de los hebreos. Y tenemos a Midian, que es el padre de los midianitas. En la historia bíblica, nosotros encontramos que Abraham, en su ansiedad de tener el hijo y de cumplir la promesa divina, se adelantó en este proceso y toma, por consejo de su esposa Agar, una de las siervas de ellos, y de ella surge el hijo llamado Ismael. El hijo de la promesa de Abraham es Isaac. Pero también cuando nosotros encontramos en el registro bíblico las generaciones de Abraham, hay otros hijos que aparecen. Los hijos que aparecen son los hijos de Setura, que van a ser Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. En Génesis 22 se habla de Isaac como el hijo único de Abraham y de Sara, como el hijo esperado. Y es maravilloso pensar que después que Abraham y Sara tuvieron su hijo, ese hijo se llamó el hijo de la promesa, y que después los descendientes de Isaac finalmente formaron la familia de Israel, que se transformó en una gran nación, hermosa nación. Específicamente, hablando acerca de Ismael y Midian, tenemos que estas personas se movieron a la parte este. En la Biblia se le conoce como los sabios del este. Hoy en día creo que los cristianos sienten un honor, es un honor para ellos llamarse descendientes de Abraham, y Dios había prometido que la descendencia de Abraham por la fe sería como el polvo de la tierra, que no se puede contar, o como las estrellas del cielo, que tampoco se puede contar. Y creo que hoy considerarse hijos de Abraham en la fe, es un sano orgullo que los cristianos y los judíos hoy comparten. La existencia de Abraham es un tema muy discutido en el ámbito científico. ¿Realmente hay evidencias que comprueben la presencia de este personaje en el antiguo cercano oriente? No se ha encontrado una evidencia directa del Abraham bíblico. Sí se han encontrado nombres como el de Abraham o el nombre de Abraham en diferentes registros. Primero podríamos decir que el nombre Abraham era un nombre conocido en aquellos tiempos, en aquellas épocas. Abraham vivió en la zona, digamos, de la Mesopotamia, también vivió en la zona que hoy corresponde a Siria, en el lugar geográfico de los arameos, y también en la zona cananea. En Ebla, por ejemplo, una ciudad que queda en la parte norte de Siria, Mari está en Siria, Ebla también, se encontraron archivos con nombres semíticos. Ellos utilizaban un lenguaje, el Eblaíta, que se escribía en forma cuniforme, pero era de 22 caracteres, como los lenguajes semitas de la parte oeste. Y ahí se menciona a Jacob, se menciona a Isaac, Isaac Abraham, se menciona en algún momento dado una ciudad cuya enunciación se parece a Sodoma, y causó bastante sensación. Cuando fueron descubiertos estos anales, muchas personas pensaban que estaban hablando de los personajes bíblicos. Sin embargo, preceden a los personajes bíblicos, otros los postdatan. No podemos decir que esos eran los patriarcas, vivían en una zona geográfica también diferente a la que se menciona en la Biblia para los patriarcas, pero sí podemos ver personajes que existían con esos nombres. Cuando uno lee los textos que vienen de excavaciones importantes que se hicieron en Siria, también en la actual Irak, por ejemplo, ciudades desenterradas como Ebla, Mali y algunas otras ciudades, Nusi, por ejemplo, en Mesopotamia, es interesante ver cómo las tabletas de Nusi, las tabletas de Mali, las tabletas de Ebla, en sus relatos representan la vida que corresponde al tiempo de Abraham. No tenemos evidencia definitiva de Abraham como tal o de los patriarcas. Lo más cercano que tenemos es una mención en una lista de conquistas del rey Sisak. Tenemos una lista de estas conquistas egipcias donde se menciona el fuerte de Abraham. Y, aparentemente, según la geografía, los topónimos que se están utilizando, es una referencia a Bethsheba, la ciudad en el extremo sur de lo que era el reino de Judá. Ustedes pueden recordar la expresión bíblica que dice desde Dan hasta Bethsheba. Así que ese fuerte de Abraham, que sí aparece en Egipto, se está refiriendo a esta ciudad que fue construida o fue fundada por Abraham, según registra la Biblia, en base a los pozos que fueron hincados en esa región. Pero, aunque uno no pueda encontrar quizás la historia de Abraham escrita en esas tabletas que nos vienen de aquellas ciudades tan antiguas, pero sí la ambientación, el estilo de vida, los nombres, ciertas leyes, costumbres, todo eso está registrado y concuerda perfectamente con el relato bíblico de la historia de Abraham. No tenemos evidencia directa, contemporánea, pero sí evidencia posterior en la cueva de los profetas o la cueva de los patriarcas, también hay referencias a Abraham en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ya había personas que todavía continuaban reuniéndose allí. El área fue construida por Herodes el Grande y es la única estructura que tenemos del primer siglo, del tiempo de Herodes, que perparece hasta nuestros días. Pero esa es la evidencia circunstancial que tenemos del patriarca Abraham. La vida de Abraham es presentada al comienzo de la Biblia. Pero, ¿quién escribió la historia de este personaje? Bueno, la historia del patriarca Abraham, según el registro bíblico también, fue escrita por Moisés. Si bien la historia del patriarca ocurre unos cuantos siglos antes, Moisés la habría registrado durante el periodo del Éxodo. O sea que tendríamos que ubicarlo en el tiempo aproximadamente mediados o fines del siglo XV antes de Cristo. Nosotros no podemos subestimar el poder de la tradición oral. La tradición oral tiene una herencia rica en los pueblos del Antiguo Cercano Oriente, los países de los que compone el continente africano, y pasan de boca en boca de forma fiel a través del tiempo. Moisés, según nos presenta la Biblia, es el que registra estos relatos de Abraham, de los patriarcas de la creación, de eventos que lo precedieron a él. Ya sea a través de tradición oral, incluyendo la misma, y revelación de parte de Dios, directa. Pero todo este cuerpo de narrativas, de historias y de material legal, fue dado a Moisés, que los registra en los primeros cinco libros de lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. La tradición talmúdica, por ejemplo, nos dice que Génesis y Job fueron los dos primeros libros que Moisés escribió. Y la historia de Abraham es prácticamente la introducción al libro del Génesis. En realidad, es cierto que el libro del Génesis nos cuenta acerca de la creación, nos cuenta acerca de cómo Dios creó el mundo y organizó el mundo, pero pareciera que el libro del Génesis, una de las preocupaciones que tiene, es justamente contarnos la historia de Abraham como padre de la nación de Israel. En realidad, Moisés va a ir a Egipto a encontrarse con sus descendientes, con sus parientes israelitas, y quiere llevarles dos libros que hacen a la identidad de Israel. Uno de esos libros justamente es Génesis, donde se cuenta la vida de Abraham, que es el padre de la nación israelita. Así que en ese contexto histórico, es hermoso pensar cómo Moisés escribió la historia de Abraham, que quedó registrada en el libro de Génesis, y que en forma directa se la entregó a la nación de Israel, que vivía en ese tiempo en Egipto. ¿Qué importancia tiene la vida y la fe de Abraham para el relato bíblico y para el crecimiento del monoteísmo? En el registro bíblico, antes del relato de Abraham, aparece justamente el relato de la torre de Babel. Y en la torre de Babel, el Señor se confronta con los hombres, confunde sus lenguas, y pocos kilómetros al sur está Ur, Ur de los Caldeos, donde Abraham nace. Y es de Ur de los Caldeos donde Dios llama a Abraham. Y lo llama para que él sea el iniciador de un pueblo que va a hacer bendición. Cuando Dios llama allí en el capítulo 12 del Génesis a Abraham, le dice, deja a tu parentela y tú serás bendición. Bendeciré a los que bendigas y maldeciré a los que maldigas. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo sacó a Abraham de su tierra porque era imposible que él pudiera desarrollar la fe, porque era imposible que pudiera ser la voluntad de Dios en el entorno en el que estaba. Entonces, esta creencia de un hombre fiel, y además Abraham se cría también en un entorno idolátrico, porque cuando Josué relata la historia de los padres de Abraham o de los ascendientes de Abraham, justamente hace referencia que ellos fueron los que vivieron del otro lado del río y que sirvieron a dioses extraños. Y Taré, su papá, posiblemente haya sido un hombre que, si bien había recibido de parte de Dios la verdad, él estaba confundido con la idolatría, y entonces es necesario inclusive que Abraham deje a su familia y se vaya a ser un peregrino para que Dios pudiera moldear su carácter y su fe con el propósito que el Señor tenía. Más adelante se mudan desde Gordoros Caldeos hasta Arán, al norte, y después él desciende hacia Canaán. Allí también había politeísmo, imperaba, pero él se refiere a un solo Dios, él solamente venera al Dios del cielo, el Dios creador de todas las cosas. Abraham establece una forma de religión, establece una forma de oración, que después sus descendientes seguirían a través de las revelaciones sucesivas que recibiera Moisés y los profetas, una forma de culto y una forma de oración que corresponde al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y más adelante el yavismo, el judaísmo y el cristianismo preservan la tradición de que solamente hay un Dios verdadero. Y dice así el versículo más importante del monoteísmo, Esa declaración resume la esencia de que Dios es único y no hay más dioses más que Él. La relevancia histórica de Abraham tiene mucho que ver con la fe de los judíos, por ser ellos la carne y la sangre de Abraham, pero tiene también mucho que ver con la fe de los cristianos, por cuanto nosotros estamos adheridos a la fe de Abraham, justamente a través de Jesucristo. Para algunos historiadores, arqueólogos y ciencias afines, consideran que los procesos que permitieron al hombre llegar a tener una religión fueron variados. Algunos son contrapuestos o incluso inversos. Por ejemplo, algunos sostienen que hubo creencias inicialmente fetichistas, animistas, politeístas, que fueron evolucionando, después haciendo una jerarquización de dioses, hasta que finalmente en la evolución normal del razonamiento humano se llegó a la conciencia de que, digamos, habría un solo dios y a ese que hay que adorar. La posición opuesta sería al revés, es decir, hubo una creencia en un solo dios que después fue derivando en creencias de la existencia de otros dioses, superiores o inferiores, y finalmente se degeneró en el fetichismo, el animismo y el politeísmo. Pero el relato bíblico nos dice que es diferente. No es por el razonamiento humano que el hombre llega a ser monoteísta, sino por revelación de dios. Es un dios personal que se revela y dice que existe y desea relacionarse con el ser humano. Y entonces en esta relación de fe es como surge el monoteísmo que se menciona en la Biblia. A partir del episodio vivido por Abraham en el monte Moria, ¿Qué relación se establece entre este evento y el origen del cristianismo? La Biblia tiene unidad de pensamiento, un hilo que va a través de las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y precisamente el pacto que hizo Dios, que hizo Yahvé en Génesis 3.15, comprometiéndose a redimir al mundo caído, fue que él iba a proveer, él mismo iba a proveer un sacrificio a favor de la humanidad. Más adelante, cuando en el libro de Génesis, el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham, el patriarca tiene que cortar animales, cortarlos ceremonialmente, y ponerlos para hacer un berit, un pacto, un pacto con su deidad. Él se compromete que si él no cumple con el pacto, con ese berit, él va a sufrir las consecuencias, él va a morir. En Génesis 22, él escucha a la deidad, a Dios, reclamándole el precio del pacto. Abraham falló, se acostó con Agar, mintió acerca de Sara, y demás y demás. Abraham no está sorprendido por la petición de Dios. Él sabe que él ha fallado. Él reconoce que él tiene que pagar el precio. Y en este caso es la vida de su hijo, que era el fruto de ese pacto que él había hecho con Dios. El episodio del Monte Moria es un episodio ejemplificador extraño en la Biblia, porque hay sentencias claras en la Biblia donde el Señor muestra que no debe haber sacrificios de los hijos, inclusive se condena el sacrificio de los hijos. Pero cuando nosotros tomamos la referencia bíblica desde el comienzo, notamos que el Señor hace cosas extrañas, tal como la de matar a un animal con el propósito de cubrir a Adán y a Eva, de cubrir la desnudez de ellos. En el caso de Abraham, él le pide a Abraham o le manifiesta una prueba de fe que es extraña, porque está relacionada más con las costumbres paganas, si lo miramos de ese lado. Tenemos una ventana en Hebreos 11. Si no tuviésemos a Hebreos 11, la revelación de Hebreos 11, tal vez se nos hubiese hecho difícil poder entender la historia de Abraham, porque Abraham, aun cuando fue a sacrificar a su hijo, él miraba con fe y él tenía la esperanza, como dice el versículo 17 de Hebreos 11, que cuando Abraham fue probado por la fe ofreció Isaac, el que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, que se le había dicho que Isaac iba a tener descendientes, pero Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar a los muertos y por eso volvió a recibir Isaac. Es maravilloso también pensar en la obediencia, en la disposición de Isaac, porque no pone resistencia, su papá ya era ancianito y él era una persona joven, él podría haberse liberado, pero hay en el diálogo de Abraham con Isaac un elemento interesante que ilustra claramente el propósito divino. Abraham le dice a Isaac que el Señor proveerá para el sacrificio y Isaac va confiado con su padre porque está la promesa de que el Señor proveerá. De tal manera que es también un anticipo de aquel sacrificio que el Señor proveería en Cristo Jesús. Él le asegura a su hijo de que Dios iba a proveer ofrenda para sí mismo. Dios ofrecería ofrenda para él. Él tenía esa esperanza y él aún así veía que su hijo tal vez iba a hacer el sacrificio, pero tenía la esperanza. Y cuando él levanta ese cuchillo para degollar a su hijo, Dios le dice no, no lo hagas. No lo hagas. Y entonces ellos contemplan y ven un carnero enredado. Este carnero está enredado. Hemos encontrado un carnero similar en Pur comiendo como del árbol de la vida. Pero no tiene que ver con la historia de Abraham. La experiencia de Abraham es completamente diferente. Este carnero es un carnero de redención que es sacrificado. Y él nos dice en la tradición que él toma los dos cuernos del carnero. Uno lo utiliza para un cuerno de unción símbolo del Espíritu Santo. Este cuerno de unción que Abraham dedica allí que es un cuerno de unción similar que se utilizaría para dedicar y consagrar y ungir a sacerdotes y a reyes. Y también un cuerno para un shofar. Un cuerno de proclamación. Proclamación del pacto, proclamación de la esperanza. Esto es interesante porque nos muestra todo esto como una tipología, digamos así, como una ilustración de lo que Dios haría en el futuro. Todo el relato del episodio del Monte Moria tiene mucho que ver con el lenguaje fundamental del cristianismo. Porque dice toma ahora tu hijo, tu único. Y es, esto definitivamente es una representación de Cristo, del unigénito hijo de Dios. Dice, ofrécelo en holocausto. Cristo fue ofrecido también en la cruz como sacrificio. Después cuando dice no me rehusaste tu hijo, tu único, el apóstol Pablo dice que Dios no mezquinó a su hijo sino que lo entregó por nosotros y lo repite dos veces. También una parte del relato dice, pero nosotros iremos, adoraremos y volveremos. después en hebreos se expresa la fe que tenía Abraham en la resurrección. O sea, Abraham creía definitivamente que si él ofrecía a su hijo un sacrificio Dios se lo devolvería después a través de la resurrección. Y después finalmente dice, en tus cimientos serán benditas todas las naciones de la tierra. Que es lo que en última instancia sucedió con Cristo. El sacrificio de Cristo hizo que la bendición de Dios llegara a todas las naciones de la tierra. Así que creemos definitivamente que el episodio del monte Moria es básico para comprender el origen del cristianismo. En realidad el cristianismo es una continuidad del judaísmo. En los propósitos divinos la existencia del mundo cristiano es una extensión de la fe del pueblo judío. La Biblia presenta que el pueblo judío ha sido depositario de la fe depositario de la doctrina depositario de la creencia fundamental. Entonces no determina ese episodio que él sea el padre del cristianismo sino que en el episodio podemos ver nosotros un anticipo claro de lo que Dios haría por su pueblo en la persona de Jesús. la experiencia de Génesis 22 en el monte Moria en aquella roca donde más adelante se construiría el templo de Salomón y frente a donde Jesús sería juzgado. Esa roca es el lugar especial indudablemente ata a la historia del antiguo y nuevo testamento y esa prefiguración esa experiencia que fue un tipo fue una sombra de lo que iba a suceder de lo real fue el antitipo el cumplimiento hecho en el Calvario cuando Jesús de Nazaret dio su vida por la redención del mundo. La simiente de la mujer fue herida en el calcañar pero la promesa es que herirá la serpiente en la cabeza. ¡Gracias!